En el último trago es una historia de tres amigos de toda la vida, a los 80 años, cumpliendo la última voluntad de un amigo en común, que es ser recordado como alguien que no era. Quiero pedirles un favor, cuando me lleven la calaja, lleven este trozo de papel a Dolores y Dado. Quiero que mi nombre quede en algún lado después de mi muerte. Son cuatro amigos que se conocen de toda la vida y uno de ellos les confiesa que va a morir pronto. Y les pide una última voluntad, que es llevar una servilleta que le autografió José Alfredo Jiménez al museo en Dolores y Dado. Es la última voluntad de un amigo del alma. Está muy lejos para ir caminando. Entonces la película se trata de tres viejos, los tres que quedan amigos del alma cumpliendo esta última voluntad. Y en el camino se topan con una serie de obstáculos y personajes que les hace cuestionarse cuál es su lugar en la vida. Y de alguna manera te demuestra que la vida no se acaba hasta que se acaba, que hay todavía mucho que recorrer. Llevaremos tu pinche servilleta a Guanajuato. ¿No era tiempo de ir al baño? Amarito, ¿cómo se llega a Dolores y Dado? Los escritores David de Sola, Josie Saga y yo nos juntamos un día y nos pusimos a platicar sobre qué quisiéramos hacer una película. Y salió una pregunta, ¿cómo va a ser cuando seamos grandes, cuando seamos viejos? ¿Cómo seríamos? Y proyectándonos así al futuro salieron una serie de dudas, de miedos, de anécdotas, de familiares, de conocidos. Y eso fue lo que le fue dando pie a la historia. Nosotros queríamos contar una historia desde adentro, una historia que nos mueva. Y nos fuimos por la historia. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta que a la gente le gusta mucho, ha ganado varios premios del público en festivales. Y existe una relación natural entre un viejo y un joven, como un abuelo y su nieto. Entonces nosotros creemos que esta película puede ser un diálogo entre estas dos generaciones. Y que además se necesitan una a otra. El joven tiene la energía, la fuerza que el viejo ya no tiene. Y el viejo tiene la experiencia que el joven no tiene. Entonces en conjunto se pueden lograr maravillas. ¿Cuánto a Dolores y algo? Pues lo que marca el taxímetro. ¿Cuánto trataremos sin llegar? Muera. ¡Chamba, chamba, viejos cabrones! Yo creo que en los últimos años, unos 10, 15 años, vivimos en una sociedad, en una cultura como de mucha individualidad. Donde cada quien busca ser feliz, él. Y dejamos a un lado a veces a aquellos que somos gracias a ellos. A padres, a abuelos. Que todo lo que tenemos de alguna manera se lo debemos a ellos. Entonces eso es una crítica también. De esto se toca en la película del abandono, de la soledad. También la amistad es uno de los valores que juegan en la película. Pero sin duda, creo que además de divertirte y reírte mucho, te va a ser una reflexión. Y además de que ojalá y todos lleguemos a ser viejos. Entonces también es algo por lo que todos vamos a pasar. ¿Qué le dijo un ardiero al maestro? No hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. El casting fue un proceso muy interesante. Primero fue como una lluvia de ideas, de posibles actores. Y luego nos íbamos dando cuenta que muchos o ya no estaban vivos o ya no estaban en condiciones de hacer una película. Como sabes, hacer una película es un gran esfuerzo físico y emocional. Entonces no estaba muy fácil. El destino lo da Dios. ¿Tú crees que Dios nos metería en un murdel? Yo soy un gran admirador de José Alfredo Jiménez. Me fascinan sus canciones. Tienen muchísimo contenido, digamos, con mucha profundidad cada una de ellas. Y queríamos hacer algo con José Alfredo, pero no queríamos hacer una historia de su vida. Ya se había hecho una película así. Y se nos ocurrió que con esta historia José Alfredo podía ser el hilo conductor, el guía espiritual, de alguna manera. Y José Alfredo está presente en toda la película sin estarlo. Sus canciones y elementos. Hay elementos de sus canciones que están en la película. Hola, soy Jack Saga, director de En el último trago. Los invito a verla en cines a partir del 10 de abril. Gracias. ¿No le da vergüenza escaparse a su edad? Mujer, te apareces como un fantasma. Si no dejas de aparecerte, te pongo el cuerno. Dolores Hidalgo Guanajuato. Tu hijo es puto. Pero puto putísimo, que lo sepas. Gracias. ¡Ja, ja, ja!